Mi amor Hermano Fernández Pedro Líguez Distinto Deseo, deseo Mica Fernández Siempre con juicio Comprendo que ella no quiere seguir conmigo Comprendo que no te amas, que me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo ya de ti amado Siento un fuerte dolor Sangra mi corazón Y tú no quieres Seguir conmigo Deja ya de mentir Deja ya de fingir Si no me quieres Ya basta de mentir Música Música Comprendo que ya no me quieres Comprendo que ya no me amas Deja ya de mentir Y más unidos que nunca Denuncio Cristian Y Julio Procraste Siempre palante Música Y en Lima Desde el noche Antonio Javier Herrera Música Entiendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no te amas Comprendo que no te amas Que me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo ya de ti amado Siento un fuerte dolor Sangra mi corazón Y tú no quieres Seguir conmigo Deja ya de mentir Deja ya de fingir Si no me quieres Ya basta de mentir Música Polo Chelsur Polo Chelsur David Chapoñano El Chachapoyas Jerencia Ramos Siento un fuerte dolor Sangra mi corazón Si tú no quieres Seguir conmigo Deja ya de mentir Deja ya de fingir Si no me quieres Ya basta de mentir Estudio 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 Gracias por ver el video.